Gloria a Dios Buenas noches hermano, que Dios le bendiga Como usted sabrá, nuestro hermano apóstol nos encuentra esta noche en medio de nosotros Y me ha concedido el honroso privilegio de ministrar, de enseñar la palabra Y como usted lo sabe, los domingos en la noche siempre estamos enfocados hacia el tema escatológico Y con la ayuda del Señor eso vamos a hacer hermano Entonces vamos a orar, le voy a rogar que me acompañe a orar por nuestro apóstol, por su familia Tal como él nos lo ha pedido hoy por la mañana No sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar alguna o ambas conversaciones Pero él nos pedía que oráramos por él y por su familia Y desde luego vamos a rogarle al Señor que también él nos dé su palabra en esta noche Amén Acompáñame a orar hermano Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti Señor Agradecidos por tanta bondad que tú has mostrado siempre para con nosotros Y a la vez necesitados Señor Necesitados de oír tu voz Necesitados de oír tu instrucción, tu palabra Necesitados de que tú nos hables para que podamos conocer el tiempo que estamos viviendo Y que de esa forma también podamos prepararnos para lo que nos corresponde a nosotros En el nombre de Jesús te damos gracias por la vida del apóstol Sergio Enríquez A quien bendecimos, a quien amamos y te rogamos que tú le prosperes en todo Señor Te rogamos que tú completes, perfecciones la obra de sanidad que has iniciado en sus ojos Y que también Señor este reinicio de su actividad apostólica sea exitoso, sea productivo Señor Y sobre todo que traiga edificación y gracia a tu iglesia Te rogamos por su familia, su esposa, nuestra madre, hermana Leti de Enríquez, sus hijos, sus nietos Señor te rogamos que tú los bendigas Y en la medida como ellos lo han ofrendado a él, se han despojado de este tiempo con él Yo te rogo que tú también recompenses y les retribuyas generosamente Señor ese tiempo y esas bendiciones Danos tu palabra Señor por favor te lo rogamos Danos sabiduría y entendimiento Te pedimos un espíritu de revelación a fin de que sea tu espíritu Señor Y no una mente humana la que traslade Señor este conocimiento de tu palabra Señor En el nombre de Jesús te lo suplicamos Señor Amén y Amén Gloria a Dios Dele un aplauso fuerte al Señor Bien, yo quisiera empezar leyendo unos versículos que son pues quizás conocidos por mucha Una buena parte de la cristiandad Y quisiera tomarlos como un punto de referencia Para poder explicar luego algunas cosas a la luz del Antiguo Testamento Usted sabe que el Antiguo Testamento explica al Nuevo y viceversa El Nuevo también explica al Antiguo De tal manera que se complementan y nosotros no podemos desechar ni una ni otra parte de la Biblia Sino que con la ayuda del Señor, por la misericordia del Señor Y la unción de su Espíritu Santo que se manifiesta en cinco facetas Nosotros vamos a poder ir entendiendo como se complementan estas dos partes extraordinarias de la Biblia Entonces yo quisiera conforme vayamos explicando esto Que lo viéramos con una perspectiva del panorama actual que vemos en las naciones El tiempo que estamos viviendo hermano es tiempo final Y créame que no se lo digo solo por decirlo No se lo digo solo porque yo oiga a nuestro Pastor decirlo Y yo lo repita como un loro verdad Sino que créame que cuando veamos algunas cosas que yo le voy a mostrar acá Aunque lamentablemente ya no me dio tiempo A ponerle algunas noticias para complementar la información Usted se va a dar cuenta que verdaderamente el tiempo que estamos viviendo Es un tiempo final El tiempo que nos queda es muy corto hermano Entonces yo quisiera leer Apocalipsis capítulo 20 Versículos 7 y 8 donde dice Cuando los mil años se cumplan Satanás será soltado de su prisión Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra Entonces yo quisiera detener un momentito acá la lectura Y tal vez acerca de lo que yo quisiera mencionarle Explicarle algunas cosas Como yo logro verlo en la palabra Desde luego Es acerca de Gog y Magog Es un tema que muchas veces se ha abordado Quizás no podríamos de ninguna manera decir Que hemos agotado el conocimiento acerca de esto Sino sencillamente creo que el Señor nos va a ir dando Una visión más amplia de estas profecías Conforme pasa el tiempo y conforme vamos entendiendo los eventos actuales Porque si usted se da cuenta acá Aquí dice claramente que este evento sucederá después del milenio Entonces déjeme hacer Perdón hermano que incluso no traje acá una gráfica Una línea de tiempo como para ilustrarlo Pero le ruego que me ayude con su imaginación Y el conocimiento que usted tiene Nosotros estamos viviendo el tiempo ahorita Esperando el arrebatamiento de la novia De la iglesia escogida que habrá de casarse con el Señor Y podríamos decir que estamos a la altura de la tercera Si no la cuarta trompeta Después del arrebatamiento de la novia Suena la quinta trompeta Y entonces viene lo que conocemos como el primer ay O la pre-tribulación Un periodo aproximadamente de cinco meses Que es la preparación para lo que se conoce como la tribulación O la semana número 70 de Daniel Termina ese periodo Y entonces suena la sexta trompeta Que es el segundo ay Y es el tiempo de tres años y medio Que nosotros conocemos como la tribulación Ese periodo termina aproximadamente Bueno después de tres años y medio Termina con la muerte de los dos testigos Y la abominación desoladora Levantada en el lugar santo Suena la séptima trompeta Y entonces empieza otro periodo De tres años y medio Que nosotros conocemos como el tercer ay O tradicionalmente lo hemos conocido como la gran tribulación Después de ese periodo Entonces viene el milenio Es decir un periodo de mil años Como su nombre lo indica En el cual primeramente van a atar al diablo Y lo van a encarcelar en el abismo Y entonces durante mil años Se establecerá el reino del Mesías en la tierra Y después de esos mil años Es cuando aparece este evento Que yo le estoy mencionando Entonces alguien podría decir Pero hermano ¿Por qué empezamos por aquí? Si faltan por lo menos Mil siete años y medio para este evento Alguien podría pensar de esa manera Y ciertamente ese es el tiempo aproximado Que falta para el cumplimiento De estos dos versículos Perdón de Apocalipsis capítulo 20 Sin embargo yo creo que los eventos No se van a dar así de la noche a la mañana Es decir estas dos entidades Llamémosle así Gog y Magog No van a aparecer de la noche a la mañana No van a aparecer hasta el final del milenio Yo me atrevería a decir Que nosotros ya estamos viendo Parte del proceso que va a confluir En este evento Dentro de mil siete años y medio No se si me doy a entender con esto Pero mire se lo voy a poner de esta manera Es como que Mire pues Como diría nuestro pastor Yo se que usted es Hijo de Dios Cristiano Loco Aleluya Pandereta Con los cinco ministerios Los dieciochodones Y los doce frutos Pero usted ha oído De algún evento deportivo Que va a haber el próximo mes Por algún lugar del planeta tierra No ha oído Ah mire pues Entonces no le voy a poder poner el ejemplo Sigamos aquí hermano por favor Es decir Es el mundial de fútbol De la FIFA Ya me di cuenta que verás Usted está compenetrado en la escatología Y los eventos finales Pero bueno Definitivamente eso va a llegar a un partido La gran final Que desde luego Es lo que todo el mundo espera Pero la preparación Es decir Los equipos Que van a llegar a esa gran final No van a aparecer hasta el último partido Ahí en Brasil Bueno ya venimos Nosotros venimos a jugar la final del mundial Así pasen adelante Jueguen No Eso es una preparación que viene desde años atrás Ellos empezaron una serie de eliminatorias Y que se yo Cuantas cosas más Hasta que al final Lleguen a ese punto Pero no van a aparecer Hasta el final del evento Entonces de la misma manera Aquí nos está describiendo Si usted quiere verlo así El episodio final De Gog y Magog El punto final El final de la historia El último capítulo De Gog y Magog Pero no quiere decir Que hasta ahí van a aparecer ellos Posiblemente ahorita Estamos viendo nosotros Las eliminatorias Posiblemente estamos viendo Un repechaje de Gog y Magog Para que lleguen a este evento final Pero de que lo estamos viendo Hermano Usted se va a dar cuenta O por lo menos La forma como yo Logro entenderlo Es lo que quiero trasladarle Entonces Resulta Que estos nombres Gog y Magog Solo aparecen En tres capítulos De la Biblia Este capítulo 20 De Apocalipsis Que acabamos de leer Dos versículos De él Y aparece En otros versículos En el libro De Ezequiel Y precisamente Yo quisiera Referirme a ello Pero Bueno si Leamos acá Ezequiel capítulo 39 Versículo 1 Dice Y tú Hijo de hombre Profetiza contra Gog Y di Así dice el Señor Dios He aquí Yo estoy contra ti Gog Príncipe de Ros Mesec Y Tubal Te haré dar vuelta Y te empujaré Te recogeré De las partes remotas Del norte Póngale atención a esto Por favor Las partes remotas Del norte Y te traeré Contra los montes De Israel Versículo 3 Y 4 Romperé El arco De tu mano Izquierda Y derribaré Las saetas De tu mano Derecha Sobre los montes De Israel Caerás Tú Y todas Tus tropas Y los pueblos Que están contigo Te daré Por comida A toda clase De ave De rapiña Y a las bestias Del campo Entonces Esto Yo me atrevería A decir Que es el Anuncio Es la profecía Que la visión Que le fue mostrada A Ezequiel Del evento Descrito En Apocalipsis 20 7 8 Y 9 Porque perdón Ya no leímos El versículo 9 Pero mire Se lo voy a leer Acá Acá lo tengo Dice Y subieron Sobre la anchura De la tierra Y rodearon El campamento De los santos Y la ciudad Amada ¿Cuál es la ciudad Amada? Jerusalén Entonces Gog y Magog Y todas las tropas Todas las naciones Que son engañadas Por el diablo Cuando lo suelten Después de los mil años Van a rodear El campamento De los santos Van a rodear Jerusalén Y entonces Dice el versículo 9 Si usted Lo tiene a mano Perdone Que no se lo puse Acá en la presentación Dice Y de Dios Descendió fuego Del cielo Y los devoró Entonces Ahí está Describiendo Una derrota Terrible Ahí está Describiendo El desenlace Final De un Principado De una Si podemos Decirlo así Una nación Poderosa Entre las naciones De la tierra Que se le ocurrió Pelear Contra Israel Se le ocurrió Invadir Los montes De Israel Y sitiar Jerusalén Pero de Dios Descendió fuego Del cielo Y los devoró Entonces Eso fue De alguna forma Lo que vio Ezequiel En el capítulo 39 Entonces Romperé el arco De tu mano izquierda Derribaré las saetas De tu mano Sobre los montes De Israel Caerás Entonces Ezequiel 39 De alguna forma Está describiendo Ese evento Esa derrota De las naciones Engañadas por el diablo De Gog y Magog Y todas sus tropas Esa derrota En Apocalipsis 27 Eso fue lo que vio Ezequiel En el capítulo 39 Sin embargo El otro capítulo De la Biblia En donde aparece También Gog y Magog Es el capítulo 38 Entonces Acompáñenme A ver acá Es un capítulo Anterior Solo Regrese Una página O si la tienen La misma Pues está más fácil ¿Verdad? Cuando dice Ezequiel 38 1 Y vino a mí La palabra del Señor Diciendo Hijo de hombre Pon tu rostro Hacia Gog De la tierra De Magog Príncipe de Ros Mesek Y Tubal Y profetiza Contra él Entonces Yo quiero detenerme Un momentito acá Porque aquí Si me permite Interpretarlo De esta manera Si me permite Verlo de esta manera Esto es La antesala A la derrota De Gog y Magog En el capítulo 39 Son dos tiempos Distintos Ezequiel 38 No es la derrota De Gog y Magog Ezequiel 38 Ahí lo vamos a ver Está describiendo A esa A ese ejército Poderoso Que va a causar Estragos Por donde pasa Y Ezequiel 39 Describe su derrota Que vemos El cumplimiento En Isaías Perdón En Apocalipsis Capítulo 20 ¿Me doy a entender Con esto hermano? Amén Ok Entonces Yo quisiera Que empezáramos A explicar Un poquito Dios mío El tiempo Como avanza De rápido A explicar Un poquito Acerca de Quien es Gog Y bueno Porque aquí Se deja ver Claramente Que Magog No es un personaje Magog Es un territorio Mientras que Gog Si es un personaje Es un príncipe Entonces Aquí dice Versículo 2 Hijo de hombre Pon tu rostro Hacia Gog De la tierra De Magog Príncipe De Ros Entonces Algunos Señalan Muy abiertamente Muy claramente Que este término Ros Se refiere A Rusia Y yo Creo que Efectivamente Así es Pero se lo voy A explicar No solamente Porque Tradicionalmente Nos han dicho Que es Rusia Entonces si Es Rusia Ahorita se lo voy A explicar Y se lo voy A mostrar Con algunas Cosas Bien importantes Entonces Es un príncipe De Ros Mesec Que algunos Teólogos Dicen Que es La ciudad Que dio Origen A lo que Conocemos Actualmente Como Moscú Y Tubal Entonces Aquí nos Habla De un Príncipe De un Gobernante Llamado Gog Que tiene Dominio Que ejerce Jurisdicción En un Territorio Cuyas Ciudades Más Notables Cuyas Ciudades Más Importantes Son Mesec Tubal Y Ros Según Esta Perspectiva Que nos Da La Biblia De las Américas Sin embargo Aquí viene Otra cosa Que yo quisiera Mencionar Que es bien Importante Yo solo Le quiero Leer Una Nota De una Enciclopedia Bíblica A este Respecto Dice Este Nombre Ros Perdón Quiero Acercarle La lupa Aprovechando Que aquí Tengo Ahora Este Recurso A esta Palabrita Miren Ros Que es Lo que Yo le Decía Que Muchos Teólogos Dicen Claramente Que se Refiere A Rusia Entonces Efectivamente Yo creo Que a ellos Se refieren Pero déjeme Explicarle Por qué Según Esta Enciclopedia Bíblica Dice Rosh Rosh Así Así lo Presentan Ellos Con H Al final Rosh Este Nombre Ocurre En las Profecías Contra Gog En Ezequiel 38 Y Ezequiel 39 En donde La King James Versión Traduce Gog La tierra De Magog El jefe Supremo De Mesec Y Tuval Esto Esto se debe A que Rosh Es la palabra Hebrea Más común Para referirse A una Cabeza O un jefe Por lo que También Es considerada Otra interpretación Como El príncipe De Rosh Mesec Y Tuval Ok Entonces Así como La King James Lo presenta También lo presenta La Reina Valera 95 Y aquí Entonces Yo le puse esto La Reina Valera 95 Dice Hijo de hombre Pon tu rostro Contra Gog En la tierra De Magog Príncipe Soberano Aquí no dice Príncipe de Ros Porque ya le expliqué Según lo que Acabamos de leer Que Ros Se traduce En la palabra Hebrea Rosh Que significa Cabeza O jefe Entonces Es el príncipe Soberano Es el príncipe Cabeza En ese Territorio Entonces Lo que a mi Me deja ver Es que hay Por lo menos Está Magog Mesec Y Tubal Yo le resalté Aquí con otro Color Esos nombres Porque vamos a ver Unos versículos Ahorita Que nos van a explicar Un poco Acerca de esto Entonces Entonces lo que yo Veo acá Es que Este Este personaje Gog No solamente Es un gobernante De una nación Sino que Es el gobernante Es la cabeza De una confederación De naciones Es el Jefe Soberano Es el Jefe Que está por encima De otros Jefes De otros Príncipes En ese Territorio Que se Describe Allí Ahora Por qué Además de lo que Ya le expliqué Por qué Entonces Se Se menciona Acerca de Rusia Por qué el Enfoque de que Esto sea Rusia Y desde luego Aquí estaríamos Hablando Que entonces Gog Vendría a ser El presidente De la federación Rusa No No digo Necesariamente Que sea El actual Presidente Vladimir Putin Sino que Él puede ser El que está Ocupando Ahorita Ese cargo Puede ser Que más adelante Venga otro Y que en él Se cumpla Esta profecía Pero el punto Es Que si usted Analiza Precisamente Lo que nosotros Conocemos Como Rusia Su nombre Oficial En la actualidad Es la federación Rusa Y la máxima Autoridad De aquella Región De aquella Confederación De naciones Actualmente Es el señor Vladimir Putin Entonces Vamos a ver Un poquito Y ahorita Vamos a entrar Ya a ver Algunas cosas Un poquito Más gráficas Para poder Explicar esto Pero quiero Note usted Las palabras O los nombres Mejor dicho Que yo resalté Acá Magog Mesec Y Tubal Ahora ¿Por qué? Vamos ahora Al libro de Génesis Por favor Génesis Capítulo 10 Versículos 1 y 2 Lo tienen Hermanos Bueno si Ahí está En la pantalla Mire como dice Génesis Capítulo 10 Versículo 1 Estas son Las generaciones De Sem Cam Y Jafet Hijos De Noé A quienes Les nacieron Hijos Después Del diluvio Verso 2 Los hijos De Jafet Fueron Gomer Magog Maday Jabán Tubal Y Mesec Bueno también está Y tiras ¿Verdad? No se ve así como que fuera Tiras de panza O algo así ¿Verdad? Pero Eso es otro nombre Hermano No estamos en el mercado Como para Pensar en tiras Ahorita Pero note Que los nombres Que yo les resalté aquí Son exactamente Los mismos nombres Que aparecen En Ezequiel Capítulo 38 Es decir Estos nombres Aquí está hablando De personas Que se Constituyeron Después En jefes De casas Paternas Y sobre Esos jefes Habrá de levantarse Un jefe Soberano Llamado Gog Que va a ejercer Dominio Va a ejercer Jurisdicción Sobre todo Ese territorio ¿Me doy a entender Con esto? Amén Bueno Espero que si hermano De veras Porque no lo oí Muy convencido Con ese Amén Pero le ruego Al Señor Poder darme Entender De veras Con esto Entonces Note esto Versículo Vamos a saltar Un par de versículos Y vamos a ver Aquí mismo En Génesis Capítulo 10 Solo que era El versículo 5 Siempre hablando De los descendientes De Jafet Dice De estos Las costas De las naciones Se dividieron En sus tierras Cada uno Conforme a su lengua Según sus familias En sus naciones En sus naciones Ok Entonces yo quiero Que usted note algo Acá Las costas Algunas versiones Traducen Las islas Pero realmente Yo me inclino Más por esta Traducción De las costas Y ahorita Te voy a explicar Por qué Aquí es donde Me quiero Empezar a auxiliar De un mapa Lamentablemente Creo que Es muy pequeña La imagen Como para poder Visualizarlo Hermano Mi perdón Mi ignorancia Yo hubiera querido Ampliar más La imagen Pero no No logré Hacerlo Ay Dios mío Si es que está bien Pequeñito Esto acá Pero mire Perdón Se puede agrandar Si me hicieras El favor Si me pudieras Ayudar con eso Te lo voy a agradecer Hermano Vos me decís Cómo Ok Ahí está Dios te bendiga Hermano Gracias Gracias Rafita Vamos a ver Híjole Pero ¿Qué hice aquí? Espera Ahí de ahí Calma pueblo Calma Ya se me están poniendo Ustedes meros Emocionados Vos hermano Pero aquí Me escondiste La parte Que me interesaba Fíjate Vamos a ver Cómo es la cosa aquí No mira Ahí no corre Ahí Ahí se mueve Ok Gracias 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 hermano Dios te bendiga Ok Ahora Recuérdese usted Que Lo que leímos En Génesis 10 Los descendientes De Semcam Y Jafet Dice claramente Que fueron Los que nacieron Después Del diluvio Ahora Hay un versículo Yo lo tengo Por aquí Anotado Pero No quiero volver A salirme De esto Para no echar A perder Lo que ya hizo Rafita Dos veces Hay un versículo Que dice Que cuando Las aguas Del diluvio Cesaron El arca Quedó Encallada En los montes De Ararat No se si alguien Me puede ayudar Buscando ese versículo Solo para Rectificar esto Hermano Por favor Me parece Que está en Génesis Capítulo 8 Perdón 8.4 Lo tenés ahí Jorge Lo vamos a leer así Rapidito En el mes séptimo En el día 17 Del mes El arca Descansó Sobre el monte Ararat Amén Gracias Entonces El arca Después del diluvio Quedó encallada Reposó En el monte Ararat Entonces Yo no sé Si usted logra Ver hasta Ay Dios mío Aquí no voy a poder Usar mi resaltador Pero aquí Aparece El monte Ararat Señalado En ese mapa ¿Logra verlo? Amén Ok Ese es el monte Ararat Allí Reposó El arca Y de allí Empezaron A repoblar La tierra Los descendientes De Noé Entre ellos Los descendientes De Jafet Entre los cuales Estaba Mesec Tubal Y Magog Bueno Los principales ¿Verdad? Porque menciona Otros nombres Pero los que me interesa Resaltar son ellos Magog Mesec Y Tubal Entonces Dice que De ellos De los descendientes De Jafet Fueron pobladas Las costas Pero ¿Qué costas? Entonces yo quiero Que usted note Acá Está el monte Ararat Me voy a mover Un momentito Hacia este lado Y usted puede ver Que aquí hay Un mar Que se conoce Como el mar Negro Y para el otro lado Del monte Ararat Aquí lo tapa Un poquito Esta Esta Tablita Que inserta Esta gráfica Aparece otro mar Que se llama El mar Caspio Entonces Entre ambos mares Obviamente Hay costas Y esta región Que prácticamente Queda Aquí Por esta Esta tablita No se puede Apreciar completo Pero esta región Que está Entre ambos mares Se conoce Como la región Del Cáucaso Y es una región Muy hermosa Hermano Y hay montes Muy impresionantes Pero Cuando nosotros Vemos incluso En otros mapas Hay un Atlas Bíblico Que nos señala Precisamente Que esa Fue la región Que ocupó Jafet Y sus descendientes Y de allí Se fueron Extendiendo Hacia el norte Cuando usted Mira esa región Usted se va a dar Cuenta Que en un mapa Actual Es una región En donde está Un país Una nación Llamada Georgia Que tuvo Un conflicto Muy fuerte Con Rusia Hace Algunos años No recuerdo Como el 2008 Me parece que fue El conflicto De Georgia Y que hermano A veces nosotros Nos llegan Las noticias Pero como dice Aquel dicho Popular Oímos Campanas Y no sabemos Donde Oímos Que hay guerra Y oímos Que se están Agarrando Por allá Y nosotros Tal vez Ni siquiera Nos enteramos O si nos enteramos No sabemos Por qué Y qué consecuencias Puede tener esto Ahora bien Perdón Me voy a salir Gracias Rafita De verdad Que Dios te bendiga Mucho hermano Te de muchos hijos Y bueno Vamos a ver Ahí después Arreglo yo Mi presentación Porque aquí Ya le eché a perder Creo yo Bueno Entonces Ahí nos quedamos Con el monte Arrat Ahora déjeme ver Otro versículo Entonces Sigamos viendo Lo que dice La profecía De Ezequiel 38 Porque entonces Geográficamente Creo que ya Nos ubicamos Donde están Los descendientes De Jafet ¿Verdad que sí? Ok Entonces mire Como dice Ezequiel 38 3 Y di Así dice El Señor Dios Y aquí estoy Contra ti O Gog Príncipe De Ros O jefe Soberano En la tierra De Mesec Y Tubal Y te haré Dar vuelta Pondré Garfios En tus Quijadas Y te sacaré Con todo Tu ejército Caballos Y jinetes Todos Bien equipados Una gran Compañía Con pavés Y escudo Todos ellos Empuñando espada Entonces yo quiero Que usted note Algo Ezequiel 38 Empieza a describir A un príncipe Soberano Llamado Gog Que si me permite Verlo O decirlo De esta manera Estaba muy tranquilo En su territorio Todo estaba Caminando Sobre ruedas Estaba tranquilo En la tierra De Magog En la tierra De Mesec En la tierra De Tubal Pero la profecía Dice que de parte Del Señor Le iban a trabar Garfios En sus Quijadas Y lo iban a sacar De su territorio Con un poderoso Con un poderoso Ejército Bien equipados Bien armados Y entonces dice Bueno todos ellos Con pavés Y escudo Todos ellos Empuñando La espada Entonces El tema De esta noche Miren pues hermanos Después de 34 minutos De introducción El tema El tema de esta noche Yo le puse Por título La profecía Contra Gog Pero yo quiero Verlo Desde la perspectiva De la crisis En Ucrania Y ahorita Le voy a enseñar Por qué Porque primero Le expliqué Con un mapa Bíblico Donde estaba Ubicado El territorio De Magog O donde Este personaje Gog Ejerce dominio Pero ahora yo quiero Mostrarle Un mapa Actual Para que entonces Comprendamos Qué es lo que Está pasando ahí Por qué Los tunazos Como están Ahorita En Ucrania Hermanos Que es una cosa Terrible Entonces miren Déjeme ver Acá Quiero presentarle Este mapa Creo que aquí Ay Dios mío Espérame Vamos a ver Si se me quedó Ah no No se me quedó Espérame Vamos a ver Primero tengo que salir No pero perdón Mejor lo voy a tener Que dejar así Porque no voy a poder Resaltarle algunas cosas Que me interesan mucho En primer lugar Aquí En este mapa Una parte muy pequeñita Se la voy a poner A resaltar acá En esta parte de acá Está Israel Todo esto Perdón Voy a utilizar aquí Otro color Para delimitar Aproximadamente Lo que es El mar Mediterráneo De veras De veras que usted Tiene que tener Mucha imaginación Con este mapa Hermano Ese es el mar Mediterráneo De acuerdo Ok Aquí Esta otra Que usted ve Es el mar Negro De este otro lado Está el mar Caspio Y entonces Le voy a resaltar Aquí con otro color Esta región Que vimos nosotros Acá Esto fue Lo que nosotros Vimos En el mapa Bíblico Donde está El monte Ararat Lo que le resalté En verde acá Esa es la región Del Cáucaso Ahí fue Donde habitaron Los hijos De Jafet Y que Según lo que yo Entiendo Génesis 10 5 Que dice Que habitaron Las costas Es porque Habitaron Las costas Entre el mar Negro Y el mar Caspio Entonces Que sucede De allí Se fueron Extendiendo Ellos Hacia el norte Y entonces Más al norte Usted encuentra En este punto Moscú Ahí está Moscú Y si usted se da cuenta Está al norte De Israel Entonces Lo que dice La profecía Es que Agog Pongámoslo así Claro y pelado Hermano Al presidente De Rusia Pues Al jefe soberano De la federación Rusa El señor Le va a prender Garfios En sus quijadas Y lo va a sacar De su territorio Pero va a salir Bien armado Bien equipado Y se le van a unir Muchas Muchas naciones Muchos ejércitos Entonces Resulta Que ahora Déjeme ponerle Con otro color Estoy jugando Aquí hermano Un poquito Aquí con este color Como púrpura Yo le estoy Resaltando El territorio De Ucrania Eso que Resalté Con color púrpura Eso es Ucrania Y ahí es donde Están los Trancasos Ahorita ¿Por qué razón? Mire Aquí tendríamos Que entender Un montón De cosas Que realmente Yo no considero Dominar el tema Pero le quiero Exponer lo que Yo más o menos He logrado entender Y la relación Que yo encuentro Con la profecía Contra Gog Resulta que Ucrania Tenía Un gobierno Democráticamente Electo El presidente O primer ministro No recuerdo Cómo le llaman Ellos Se llamaba Víctor Yanukovic Él fue electo Democráticamente Y fue puesto En el gobierno Por elección Popular Pero resulta Que la unión Europea Y aquí es donde Viene la relación También con el tema Que nuestro apóstol Nos estuvo enseñando Hace un par de semanas Acerca de la gran ciudad Acerca de Europa Porque entonces La unión europea Empezó a preparar Una especie De plan Comercial Con Ucrania Y desde luego Eso implicaba Intereses No solamente Comerciales Sino intereses Políticos Y aún le diría yo Bélicos ¿Por qué razón? Resulta que Ucrania Tiene Según las estadísticas Eso lo puede Investigar usted En internet Fácilmente Tiene El segundo Ejército Más grande De toda Europa El único Ejército Que lo supera Es el ejército Ruso Pero Ucrania Anteriormente Era parte De la unión Soviética Incluso Si usted recuerda En 1986 Sucedió Aquella tragedia De Chernóbil Chernóbil Es territorio Ucraniano Perdón Y en ese tiempo Era parte Todavía De la unión Soviética Entonces Después de la caída Del socialismo Con la perestroika Y todo eso Se fueron Separando Diferentes Naciones De la Federación Rusa Y ahí Fue donde Quedó Ucrania Como un Territorio Independiente De Rusia Entonces Cuando Europa Propuso Este plan Para De alguna Forma Asegurarse Que el segundo Ejército Más Grande De Europa Estuviera A favor De ellos Entonces Empezaron Las protestas ¿Por qué Razón? Porque Víctor Janukovic Se rehusó A firmar Ese convenio Entonces Se levantaron Las protestas De grupos Pro Occidente Y es lo que Le llamaron El Euromaidán Las protestas Que se dieron En el centro De la capital De Ucrania Y que pedían La destitución De Víctor Janukovic Y entonces Efectivamente Lo hicieron El Congreso De alguna Forma Lo destituyó Proclamaron Una nueva ¿Cómo decirlo? Asamblea Constituyente Y convocaron A elecciones Para el 25 De mayo Es decir Ellos van a tener Elecciones De hoy en 8 Me parece Entonces ¿Por qué razón? Porque Ah perdón Y otra cosa Y entonces Pusieron A otro personaje En el gobierno Que él Si estaba Como quien dice A favor De los intereses De Europa Bueno no solo Europa La OTAN La Unión Europea Estados Unidos Y todos esos Que están unidos En ese tratado Del Atlántico Norte Entonces ¿Qué pasó con esto? Cuando se dio Ese conflicto Empezaron A surgir Provincias Ucranianas Que se opusieron A eso Y empezaron A proclamar Su 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 deseo De separarse De Ucrania Y volver A formar Parte De la Federación Rusa El primer clavo Reventó En Crimea Entonces Por ejemplo Aquí mire Aquí es que mire Hermano Que aquí es donde Se pone la cosa Tremenda Porque Esta parte Que está acá Es la península De Crimea Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Crimea Es un territorio Codiciado Hermano Por todos Porque es una De las reservas De gas Natural Más Ricas En toda Europa Aparte De eso Su producción Agrícola Es capaz De satisfacer La demanda Completa De Europa Entonces Desde luego A Europa Le interesa Quedarse con Crimea Pero resulta Que Crimea Dijo No Nosotros No queremos Nada Con Europa Nosotros Queremos Ser parte De la Federación Rusa Y entonces Empezaron Los bombazos ¿Por qué razón? Porque aquí Hay otro punto Bien importante Resulta Que todas Las demás Naciones Que están Aquí Alrededor Del Mar Negro Son Naciones Pertenecientes A la OTAN Pero Crimea Es el único Territorio Prácticamente En dominio Ruso Y ahí Se encuentra La base Naval De Sebastopol Que es La única Base Naval En agua Tibia Que tiene El ejército Ruso Entonces Si la OTAN Lograba Apropiarse De Crimea No solo Se garantizaba Una producción Agrícola Que demandara Que cumpliera Su demanda Se garantizaban El gas Natural Que posee Crimea Sino que También Le cerraban A Rusia Su acceso Al Mar Negro Y por consiguiente Al Mar Mediterráneo Entonces Prácticamente Lo que estaban Haciendo Era como Ponerle Una cortina A Rusia Eso era Lo que ellos Querían Pero resulta Que Crimea En su mayoría Son pobladores Rusos El 60% De los habitantes Son rusos Entonces Convocaron A un referéndum Que es lo que Nosotros conocemos Como una consulta Popular Y Crimea Votó El 97% Pidieron 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 Ser parte De la federación Rusa Pero Para que Se llegara Todo eso Hermano Ni sabe Que pasó Moscú Envió Sus tropas A Crimea Envió Su ejército A Crimea No todo Desde luego Pero entonces Ahí empezó El problema Porque usted Usted puede ver Las noticias Hermano Y por ejemplo Estados Unidos Ya mandó Sus portaaviones Al Mar Negro Ya hicieron Prácticas Militares Conjuntas Entre el ejército De los Estados Unidos Y Polonia Porque ellos Están Hermano Preparándose Para una guerra En el Mar Negro Eso es lo que Ellos están De alguna forma Preparándose Pensando Pero yo quiero Que usted note esto Porque aquí Está Moscú Y aquí está Israel Entonces Lo que yo veo En esto Es que le Trabaron Garfios En las quijadas A Gog Y lo empezaron A jalar Como dice El versículo Que leímos De las partes Más remotas Del norte Lo empezaron A jalar Y ahorita Por ejemplo Ya lo Ya lo Ya lo sacaron De su territorio Como repito No completamente Desde luego No crea que Moscú Se quedó despoblado ¿Verdad? No Pero si Ya hubo Un movimiento Que sacudió Aquella nación Aquella confederación Y ellos empezaron A acercarse Hacia Israel Si usted se da cuenta Claro Yo sé que esto Es una ilusión Óptica Quizás Pero Si lo viéramos Como una escala gráfica Prácticamente Ya están a la mitad Del camino De llegar a Israel Y entonces Ahora resulta Que después De Crimea Resultan Otras provincias Ucranianas Con el mismo Asunto Y entonces Usted oye Por ejemplo Noticias Yo no sé Si usted se enteró De esto Pero hay una provincia Llamada Odessa Que ellos Empezaron A proclamar Lo mismo Empezaron A protestar Por el gobierno Actual De Ucrania Instalado Por la OTAN Y entonces Empezaron A hacer Las protestas Y empezaron A Como decirle A contrarrestar Esas protestas De una forma Sanguinaria Unos protestantes Bueno protestantes No como nos dicen Algunos a nosotros Unos de los manifestantes Se refugiaron En un edificio Eso fue el 2 de mayo Hermano Acaba de ser Se refugiaron En un edificio Y entonces Incendiaron El edificio Y entraron Las autoridades La policía De aquel lugar Y algunos Los mataron Los quemaron Los quemaron Pero no con fuego Sino con ácidos Los quemaron Vivos Y ahí están Las protestas Eso es Odessa Después de Odessa Aparece otra provincia Llamada Hay unos nombres Bien raros Hermano Donetsk Algo así Se llama Ellos ya se Proclamaron Como una nación Como una república Independiente De Ucrania Y ahora están pidiendo A la federación Rusa Que los incluya En su confederación Detrás de ellos Aparece otra provincia Llamada Lugansk Y que están Por el mismo estilo Entonces ¿Qué es lo que yo veo Acá? Le pusieron Garfios En las quijadas A Gog Lo empezaron A acercar Hacia Jerusalén Desde las partes Más remotas Del norte Lo empezaron A acercar Y se le están Uniendo Muchos ejércitos Es decir El hecho Que los hayan Sacado De su territorio No quiere decir Que los desestabilizaron Al contrario Si usted mira Las noticias Rusia Ahorita está En uno de sus mejores Momentos Económicamente hablando Y políticamente hablando Porque hermano Aquí es donde aparece Otro rollo Porque entonces Viene Estados Unidos Y le pone Sanciones a Rusia Sanciones económicas Visa Y Mastercard Dejaron de hacer Operaciones Con bancos rusos Entonces Viene Rusia Y dice Bueno No hay problema Nos vamos a unir Con un grupo Que se llama BRICS No sé si usted Ha oído hablar De ellos Son Las cinco Economías Emergentes Más importantes Del país La B Es de Brasil La R Es de Rusia La I Es de India La C Es de China Y la S Es de Sudáfrica Entonces BRICS Pero oiga hermano Rusia China India Los Uno de los países Más poblados Del mundo Entonces Los BRICS Esas cinco Naciones Esas cinco Economías Juntas Representan El 42% De la población Mundial Entonces Dicen los rusos Saben que Si los gringos No quieren negociar Con nosotros No importa Nosotros somos Casi la mitad De la población Del mundo Negociamos Entre nosotros Ya no Negociamos En dólares Negociamos En rublos Y en yuanes Y tranquilos Si es que se queden Por allá Y entonces Aquí es donde Vienen las repercusiones Porque Si los rusos Y los chinos Dejan de negociar En dólares Lo que A quien va a afectar Es a la eurozona A la unión europea Y el euro Hermano Es que es una cosa Bien tremenda Ahora ¿Qué pasa con esto? Porque bueno Yo aquí ya le conté Un montón de noticias Y que tal vez Usted hasta Dirá este hermano A saber Que fumó Esta tarde Pero no hermano Créanme que no fumé Nada Yo simplemente Leí Le estoy contando ¿Verdad? Entonces Lo que yo veo Es que ya le pusieron Garfios En las quijadas A God Porque mire Entonces Sigamos viendo Acá Otras cosas Yo voy a hoy Terminando Porque el tiempo Ya se me agotó Vamos a ver Quiero regresar Aquí Ay Dios mío Que se me hizo esto No Mejor Mejor si avanzo Perdón Con la La siguiente diapositiva Ezequiel 38 8 Entonces dice Ay perdón Perdón No corregí eso Es Ezequiel hermano Perdón Solo copié De una diapositiva Anterior Pero ese es un error Es Ezequiel ¿Sabe qué? Mejor lo vamos a A corregir de una vez Porque Si no Esto Puede causar Confusión Más adelante Ahí está Perdón Gracias por la Observación Hermanos Ezequiel 38 8 Dice Al cabo De muchos Días Recibirás Órdenes Al final De los años Vendrás A la tierra Recuperada De la espada Oiga esto Oiga hermano Cuyos habitantes Han sido recogidos De muchas Naciones En los montes De Israel Este es el Aliyah Este es el Final de la Dispersión De los judíos Ellos han sido Recogidos O van a ser Recogidos De todas Las naciones Y van a Habitar En los montes De Israel Y entonces Dice Que habían sido Una desolación Continua Este fue Este pueblo Fue sacado De entre las naciones Y habitan Seguros Todos ellos Entonces ¿Qué es lo que Yo entiendo? Perdón Ya no voy a Regresar al mapa Por cuestión Del Del tiempo Pero lo que Yo entiendo Es que Ahorita Gog Ya salió De alguna Forma De la tierra De Magog Y empezó A acercarse Hacia Israel Cuando Se termine El Aliyah Cuando Los judíos Vuelvan Y sean Reunidos De todas Las naciones De la tierra Y habiten Seguros En la tierra De Israel En los montes De Israel Entonces Gog Va a recibir Una palabra Y va A atacar A Israel Y entonces Alguien dirá Bueno Y eso Que hermano Verdad Porque Ya me asustó Con las noticias Ya me hizo Bolas Con esos Nombres Tan raros Que Donetsky Y Lugansky Y no sé Qué más Cosas Verdad Entonces Eso Qué Pues aquí Le va Y yo Con esto Voy terminando Si mis hermanos De alabanza Se pueden Venir Por favor Mire Cómo Dice Este Versículo Lucas 21 20 Pero Cuando Veáis A Jerusalén Rodeada De ejércitos Sabed Entonces Que su Desolación Está cerca Entonces Claro Ahorita Ahorita Precisamente No estamos Viendo a Jerusalén Rodeada De ejércitos Ahorita Es Crimea Y Ucrania Y todo eso Eso es lo que está Rodeado de ejércitos Pero está prácticamente A la mitad del camino Para Israel Entonces Lo que yo considero Es que El éxito Que va a tener La Federación Rusa En todo este Movimiento Lo va a llenar De tal Poder Que se va a lanzar Después Hacia Israel Lo que decía En los versículos Que leímos Apocalipsis 29 Se van a lanzar Contra el campamento De los santos Y contra La ciudad Amada La van a atacar Y ahí lo van a Lograr Por eso le decía Ezequiel 38 Es un tiempo Distinto Ezequiel 39 Ezequiel 39 Es la derrota De Gog Y Magog Lo cual va a ser Después del Milenio Pero Ezequiel 38 Nos describe El tiempo Que estamos Viviendo Actualmente En donde Ellos se van A lanzar Van a Atacar Los montes De Israel Y los van A derrotar Van a tomar El control De Israel Entonces dice Cuando veáis A Jerusalén Rodeada De ejércitos Sabed Entonces Que su desolación Está cerca Pero mire Como dice Y con esto Yo termino Mire este versículo Cuando estas cosas Empiecen a suceder Erguidos Y levantad la cabeza Porque se acerca Vuestra redención Entonces Denle un aplauso fuerte Al Señor Entonces repito Ahorita no estamos Viendo a Israel Rodeada De ejércitos Pero si ya empezó Todo el movimiento Entonces El asunto Es que cuando Israel Cuando Jerusalén Este rodeada De ejércitos Su desolación Está cerca Pero eso no quiere decir El arrebatamiento Es la desolación De Israel Antes de eso Tiene que ser El arrebatamiento De la iglesia Y por eso dice Cuando estas cosas Empiecen a suceder No dice Cuando estas cosas Sucedan O terminen De suceder Cuando empiecen A suceder Erguidos Y levantad la cabeza Porque vuestra redención Se acerca Entonces yo lo que considero En pocas palabras En resumen Como diría Eclesiastes El resumen De todo este discurso Es Que ya empezó El proceso Por medio del cual Agog Lo están atrayendo Con garfios Hacia la tierra De Jerusalén Eso quiere decir Que ya empezaron A suceder Estas cosas Eso quiere decir Que nuestra redención Está cerca Por eso le decía El tiempo Es final El tiempo Que nos queda Es muy corto Y yo quisiera Terminar Orando Desde luego Por usted Vamos a rogarle Al Señor Que nos ministre Acerca de esto Pero no quisiera Dejar pasar La oportunidad Para hacer La invitación Si aquí En medio de nosotros Hay alguien Que no conoce Al Señor Que nunca Le ha entregado Su vida Al Señor Yo quiero Invitarle A que en esta noche Usted lo haga No motivado No motivado Por el miedo Ante las cosas Que vienen Porque ciertamente Son cosas Temibles Nefastas Las que vienen Para el mundo Pero No por el miedo Sino porque Lo que yo le estoy Anunciando Es la oportunidad Que Dios da Para que nosotros Seamos salvos Y que podamos Disfrutar Una comunión Personal Una amistad Personal Con Él Independientemente De lo que suceda A nuestro alrededor No es un cambio De religión Lo que le estamos Anunciando es El Evangelio Del Señor Jesucristo Es la verdad Que Dios dejó Establecida En su palabra Entonces yo quisiera Hacer la invitación Nuevamente Insistir un tanto En ello Habrá alguien Que quiera Entregarle su corazón Al Señor Jesucristo Esta noche Yo quiero Pedirle Rogarle Que se apresure Y que venga Acá al frente Para que podamos Orar Por usted Y bendecirle De igual manera Si hay alguien Que quiere reconciliarse Con el Señor Este es un buen momento Este es el tiempo Para hacerlo Buscada a Jehová Mientras pueda ser hallado Dice la Escritura En el libro De Isaías Pero si no lo hay O bien Dejamos abierta La invitación Y le ruego A mis hermanos Que estén atentos Para atender A quien Quien pueda Venir Con esa necesidad Yo quisiera Orar por usted Aplicando la parte Devocional De este tema Desde luego Si dice Cuando estas cosas Empiecen a suceder Erquíos Y levantad La cabeza Es porque Mucha gente Posiblemente Va a estar Desanimada Va a estar Cabizbajo O como dijo Aquel hermano Verá Cabizbundo Y meditabajo Verá Mucha gente Tú vienes A recibir al Señor Mamita Amén Gloria a Dios Les voy a pedir A mis hermanas Que la atiendan Dios te bendiga Mamita Allá veo Que viene alguien Mi hermano Usted viene a recibir Al Señor A reconciliarse Con Él Amén Reconciliación Gloria a Dios Hermanos Por favor Atiéndanle Mi hermano También A reconciliar Con el Señor Gloria a Dios Yo creo Que las profecías Desde luego Tienen Un cumplimiento Literal Pero también Muchas veces Tienen un cumplimiento Simbólico Y así como El Israel Literal Va a experimentar Un Aliyah Que sus hijos Habrán de ser Reunidos De todos los lugares A donde fueron Esparcidos El Israel De Dios También va a experimentar Un Aliyah En el cual Todos sus hijos Que han sido Esparcidos Van a volver Al territorio De donde un día Salieron Entonces Yo creo que Eso es lo que Estamos viendo Parte de lo que Estamos viendo Esta noche Entonces Quisiera orar Por usted También Cuanta gente Habrá Que está Cabizbaja Quizás deprimida Tal vez deprimida Porque Tiene problemas Económicos Porque Tiene deudas Y que tal vez Usted quisiera Que Visa Y Mastercard Hubieran cerrado Operaciones Con bancos Con bancos Cuatemaltecos No con los Rusos ¿Verdad? ¿Pero qué le vamos A hacer hermanos? Si ahí está La tarjeta Que lo tiene A usted Atrapado Hermano Tal vez A usted Ha estado Preocupado Por eso Y eso Lo ha tenido Cabizbajo Lo que el Señor Dice Y la parte Devocional Que quiero Ministrar De esta Enseñanza Es Erguíos Levantad La cabeza No importa Que usted No se aprenda Los nombres Y los Todo lo que Mencionamos No importa Solamente Anhelo Que usted Lo vea Como una señal De las cosas Que están sucediendo Para que usted Pueda erguirse Y levantar La cabeza Porque usted No fue escogido Para quedarse Postrado En el desierto Usted fue escogido Como un especial Tesoro Y una nación Santa Para el Señor Le voy a rogar Que se ponga De pie No se si hay Algo especifico Por lo que Debemos orar Si A ver hermanos Por favor Quiero pedir A la hermana Gaby Hernández A la familia Calderón Cardona Hermana Cristi López Y hermano Jeffrey Herrera Que están pidiendo Cobertura Que por favor Se acerquen Aquí A mi lado Izquierdo Lado derecho Para ustedes Aquí están Mis hermanos Pastores Y ancianos Que están de turno Para poder Atenderles Vamos a orar Por ellos Para extender Cobertura Y vamos a orar También Por usted En general La congregación Para que Estas palabras No nos infundan Temor Sino Nos infundan Ánimo Para que levantemos Nuestra cabeza Amén Acompáñenme a orar Hermano Padre En el nombre de Jesús Nos presentamos Delante de ti Dándote Muchas gracias Por tu palabra Tal como tú Hablaste en las Profecías Que habrías De abrir los ojos De muchas personas Yo te ruego Señor Que los ojos De nuestro Entendimiento Sean abiertos Para que podamos Entender Y comprender No sólo Nuestro entorno No sólo Lo que nos rodea Sino que podamos También ver Hacia adentro Así como es Característico De los vivientes Los vivientes Que habrán De ser Arrebatados Que podamos Ver Hacia afuera Pero también Hacia adentro Y que las cosas Que nos rodean Los acontecimientos Que vemos Suceder En el mundo No solamente Nos permitan Discernir El tiempo Que estamos Viviendo Y el tiempo De tu venida Sino que también Nos conduzcan A ver Nuestro interior Y que podamos Nosotros Señor Conocer La forma Como tú Nos ves Por cuanto Tu palabra Dice que tú No miras Lo que está Delante de los ojos Sino que tú Miras el corazón Enséñanos A ver Lo que tú Ves Enséñanos Señor A ver Aquellas cosas Que a ti No te agradan Y que podamos Presentarlas Delante de ti Para que tu Espíritu Santo Las extirpe De nuestro corazón En el nombre En el nombre En el nombre de Jesús Yo te doy Gracias Señor Por este pueblo Que te busca Yo te ruego Señor Que tu palabra Sea como Martillo Que quebranta La roca Que tu palabra Sea esa semilla Señor Que da fruto A su tiempo Que no vuelve A ti vacía Sino que Producirá Todo aquello Para lo cual Tú lo has enviado En el nombre De Jesús Yo te doy Las gracias Señor Yo bendigo Este pueblo Padre Conforme a lo que Tú nos enseñas En tu palabra Y a través De tu siervo También nos lo has Enseñado Diciendo Que el Señor Te bendiga Y te guarde Que el Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Que el Señor Alce sobre ti Su rostro Y te de paz En el nombre De Jesús Gracias Señor Amén Y Amén Cantemos al Señor Hermanos Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás Tú me levantarás, yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás Bueno es Dios Y aunque el mundo se acabara Aleluya El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo hermanos Hemos escuchado y hemos estado escuchando no solo esta noche Que el final de los tiempos está cerca Y tenemos que erguir nuestras cabezas Como dice la palabra Pero también tenemos unas peticiones aquí hermanos Yo les ruego que por favor se unan a esta oración En determinado momento cada uno de nosotros hemos tenido una necesidad Hemos sido acosados de una u otra forma Este es el momento que nos unamos Y que intercedamos por los que necesitan en este momento Padre bendito que estás en la gloria Alabamos y bendecimos tu nombre en esta noche Te damos gracias por la palabra Señor de los cielos Que hemos escuchado Pero no se va a quedar ahí Señor Solo en haberla escuchado Sino ponerla por obra papayito lindo Y te pedimos en esta noche Ponemos en tus manos Señor Cada una de estas peticiones con todo nuestro corazón Sabiendo la necesidad Tú la conoces en cada vida En cada familia En el nombre de Jesús Que tú contestes Señor de los cielos Así como ha respondido a mi vida Y a muchos Tú en esta noche vas a recibir También la respuesta para esa petición En el nombre de Jesús papayito lindo Tú conoces Yo te pido Porque tú eres un Dios de amor Que contestes Señor cada una de esas peticiones Y que los que no te conocen Vean y digan grandes cosas Ha hecho Jehová con los suyos Te alabamos y te bendecimos Ahora te pedimos Señor Que nos lleves con paz y bendición Y que si es tu voluntad Si tú no has venido Señor Y nos hemos ido contigo Que mañana nos permitas estar aquí Para adorarte Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Es quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Y aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Yo creo Creo en tu Vale Es la muerte de Dios